Hola a todos, espero que estén bien, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a estar aprendiendo a hacer estas lindas estrellitas tejidas a crochet bajo la técnica de amigurumi son bien bonitas, así bien pequeñas, entonces vamos a ver el paso a paso para este proyecto estoy utilizando hilo de algodón de 2 milímetros y un ganchillo de 2.75 milímetros o pueden utilizar un ganchillo de 3 milímetros también estoy utilizando esta marca, la de amigurumi círculo por si acaso quieren utilizar el mismo recomendado para un ganchillo de 2.5 a 4.5 milímetros para este yo voy a enrollar acá una vez y dos veces vamos a agarrar aquí el círculo y tomando el gancho paso, traigo el hilo y sujeto con una cadenita y así de fácil tenemos nuestro anillo mágico doble dentro del anillo voy a hacer 6 puntos bajos entonces comienzo aquí mismo, un punto bajo 2 3 4 5 y 6 puntos bajos voy a cerrar el anillo voy a cerrar el anillo halando aquí el hilo y ese que se encoge primero lo voy a halar primero aquí así para cerrar el anillo y ahora sí termino de cerrar vamos a estar tejiendo en espiral entonces en el primer punto bajo voy a comenzar la segunda vuelta entonces aquí mismo voy a hacer 1 y 2 que sería mi primer aumento marco acá la segunda vuelta y en esta voy a hacer aumentos, un total de 6 tengo el primero entonces en el siguiente hago 1, mismo espacio 2 y así toda la vuelta en cada uno de los puntos voy a hacer 2 puntos bajos pongo acá 12 puntos bajos la tercera vuelta va a ser un aumento en el primero comienzo con un aumento coloco mi marcador y en el siguiente voy a hacer un punto bajo solito y esto es lo que voy a repetir 6 veces aumento, punto bajo, aumento, punto bajo aumento, punto bajo y así toda la vuelta entonces en el siguiente hago un aumento siguiente un punto bajo muy bien la siguiente vuelta va a ser aumento cada 2 puntos vamos a hacer acá un aumento es decir 2 juntos coloco mi marcador y voy a hacer ahora 1 y 1 en el siguiente un punto bajo siguiente otro punto bajo y así voy a repetir esto toda la vuelta aumento cada 2 puntos bajos entonces en el siguiente toco un aumento siguiente un punto bajo siguiente un punto bajo y así toda esta vuelta muy bien al llegar al final se vería algo así entonces yo voy a hacer un aumento extra entonces acá en el siguiente voy a hacer un aumento extra muy bien esto es para que nos dé el conteo llegado a este punto vamos a hacer cada uno de los piquitos de los 5 picos que se van a hacer exactamente igual entonces para esto yo voy a hacer acá en la base 5 puntos bajos entonces comienzo aquí mismo tengo 1 2 3 4 y 5 puntos bajos llegado a este punto voy a hacer una cadenita al aire y voy a girar me voy a saltar ese primer espacio y voy a hacer entonces 4 puntos bajos lo tengo acá 1 2 3 y 4 1 cadenita al aire giro y voy a hacer ahora 3 puntos bajos 1 2 3 cadena giro ahora van a hacer 2 puntos bajos 1 y 2 cadena giro 1 punto bajo y así me quedaría el primer piquito ahora me voy a regresar todo este bordecito en en punto bajo un total de 5 entonces simplemente lo voy a ir haciendo que me queden 5 lo voy a hacer acá eh si aquí mismo voy a hacer 1 2 3 4 y 5 ahí mismo muy bien todo el borde y voy a repetir entonces el siguiente piquito se lo voy a mostrar acá sigo acá en la base con los 5 puntos bajos igual que hicimos en esta parte entonces tengo 1 2 3 4 4 5 cadena al aire giro me salto el primero y ahora voy a hacer 4 puntos 1 2 3 4 cadena giro ahora van 3 puntos me salto el primero y tenemos 1 2 2 y 3 cadena giro ahora van 2 puntos 1 y 2 cadena me queda 1 punto muy bien siempre vamos a terminar de acá y todo este borde en punto bajo un total de 5 empiezo por ahí mismo y cuento 1 2 3 4 acá en la base 5 y voy a repetir esto hice 2 me faltan 3 piquitos más muy bien al llegar al final de los 5 piquitos nos quedaría algo así y tenemos que hacer 2 piezas una de las piezas la vamos a cortar simplemente hice punto deslizado y corté aquí dejando un trocito de hilo y la otra pieza la vamos a dejar aquí sin cortar porque vamos a continuar el tejido entonces yo lo que voy a hacer es que las vamos a poner así las piezas con el centro así de esta manera perdónenme un poquito el ruido que hay vamos a poner así y vamos a unir todo el borde con punto bajo entonces me voy a asegurar de tomar acá miren voy a hacer el siguiente punto pasando por ambas no sé que tan bien se ve aquí pero voy a tomar ambas partes traigo el hilo y voy a hacer punto bajo y voy a ir tomando así ambos lados punto bajo en esta parte yo no cuento simplemente voy tejiendo los puntos así como voy considerando entonces vamos acá ahí todo el bordecito así que quede unida ambas partes aquí cuando llego justamente arriba a la punta voy a hacer un aumento es decir en el punto que me queda aquí voy a hacer dos puntos entonces voy a pasarlo acá dos veces y tengo aquí un pequeño aumento solamente lo voy a hacer en las puntas el resto va a ser normal punto por espacio muy bien llegado esta parte voy a poner un poquito de relleno un poquito de relleno y ya podemos completar muy bien llegado el final acá ya voy a cortar un trocito vamos a hacer punto deslizado acá y este trocito de hilo lo vamos a esconder por dentro con ayuda de una aguja lanera y miren aquí cómo quedaría nuestra estrellita tan bonita la podemos hacer ahí en los colores que ustedes prefieran para niña para niño para decorar cuadritos para bebé ponerla en la cuna etcétera son realmente muchos e incluso de llavero estas son para un cuadrito entonces ustedes pueden utilizarla para lo que prefieran ya ha llegado esta parte yo voy a esconder por dentro lo que nos queda de hilo muy bien acá esta parte vamos a esconderla por dentro de esta manera cortamos ya y así nos quedaría ya terminada muy bien espero que les haya gustado este video que puedan realizarlo me cuentan cómo les fue qué tan fácil les resultó cualquier pregunta o duda la pueden dejar abajito en los comentarios y les estaré respondiendo lo antes posible muchas gracias por todo el apoyo que le han dado al canal estamos casi llegando a los 100 mil suscriptores así que estoy muy emocionada así que repito si quieren compartir este contenido con otras personas que les puedan interesar son bienvenidos espero que más personas puedan unirse y aprender a tejer piezas como esta nada hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias!